Bienvenidos a la nueva actualización de Bola de Hoja, tenemos un nuevo pase de temporada mythical, tenemos una nueva ruleta yeti donde podemos conseguir estas recompensas y por supuesto os traemos todos los códigos disponibles del juego, así que si no queréis perderos todas las novedades y todos los códigos, estar muy atentos porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestra espada, cuál es la espada que usáis en el juego, pues sí chicos, estamos en un nuevo vídeo de Bola de Hoja, como cada fin de semana tenemos nueva actualización, tenemos que destacar el nuevo pase de temporada mythical que podéis encontrar aquí abajo a la derecha, en el podemos conseguir todas estas recompensas de abajo, haciendo misiones, las misiones las tenemos aquí, ganar dos partidas, jugar por 30 minutos, pierde 5 veces en cualquier modo, seguro que esto no nos cuesta mucho, las misiones van cambiando diariamente y luego tenemos algunas de temporada donde conseguir más recompensas, además no os olvidéis de recoger las recompensas diarias y sobre todo las recompensas gratis por tiempo jugado. También en la tienda por tan solo 150 cristales podemos conseguir esta nueva espada Night Blade. Y como ya sabéis, esto es Roblox, es el canal de los códigos y gameplays donde todos nuestros códigos están probados, están validados el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Para canjear los códigos en el juego nos vamos aquí arriba donde pone extra, nos vamos a códigos y los códigos que tenemos activos son Give Me Luck, Good vs Evil Mode, Dungeons Release, Frogs, Good vs Evil, Battle Royale, RNG Emotes y 2bZangs. Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Lamentablemente, esta semana no han metido código nuevo. Si queréis saber qué daban estos códigos, lo tenemos en los vídeos anteriores que he ido subiendo semanalmente. Y si ahora queréis disfrutar con todas las novedades y nuestros emocionantes combates, seguid muy atentos porque vamos a luchar. Pues sí chicos, vamos a empezar con los combates. Como veis, no tenemos ningún modo de juego nuevo. Y parece que se están reservando para una actualización mejor. Por más, vamos a intentar ganar unos combates para divertirnos un poco. Venga, ya vamos quedando menos. No hemos entrado mucho en juegos. Están repartiendo por ahí la bola. Por aquí viene. Vamos a golpearla un poco. Y vamos a ver si podemos eliminar a alguien. Vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez. Me voy a hacer invisible. Te troleo. Y si no se lo esperaba. Y uno reventado. Como me gusta esta habilidad. Vamos a ver que no tardaremos en aparecer. Y a ver si ya vamos directamente al enfrentamiento. Venga, vamos. Tienes que caer. Vamos. Voy a ir a por ti. Estás huyendo, ¿eh? Me tienes miedo. Oh, ¿qué ha pasado chicos? Hemos caído derrotados. Y vamos a aprovechar el giro gratuito del Yeti. Cada hora tenemos un giro gratuito. Nueva ruleta. Y vamos a ver si tenemos suerte. A ver que nos toca. Ah, nos ha tocado probar una habilidad durante 15 minutos. Vamos a probar esta habilidad nueva que nos ha tocado. La habilidad nos dice que manifiesta un aura que bloquea la bola en su lugar si te golpea durante el modo. Venga, vamos a empezar una nueva partida. Vamos a probar la habilidad. Ay, mira. Es un aura. No sé yo si este aura me protege de los golpes. Venga, a ver si entramos en juego. A ver si viene la bola. Ahí, ahí. Por ahí viene. Vamos a golpearla. Bien, otra vez. Otro aéreo. Probamos la habilidad. Vamos a ver si me golpea la habilidad y me da. Ah, mira. Me para la bola. Se queda ante mí la bola para que la golpee. No está mal. Te la deja facilita para golpearla. Venga, ya acabamos de eliminar a esa persona que estaba totalmente contra nosotros. Vamos a ver otros más por ahí. Otra vez. Parece que la han tomado conmigo, chicos. Vamos a usar otra vez la habilidad. Fijaos, mira. La para, la deja lenta y la golpeamos. Pues, oye, no está nada mal la habilidad. Vamos a ver si podemos derrotarla. Pero bueno, lo han tomado conmigo. Vaya combate más duro que estamos teniendo. A ver si podemos derrotarle. Vamos, otra vez. Nada, no hay forma. Ay, hemos caído. Tenía que haber usado la habilidad. Venga, comenzamos una nueva partida. Uy, ya nos viene directamente la bola por nosotros. Vale, viene por ahí la bola lentamente. Y acá vamos de matar a otra persona. Venga, vamos quedando menos, chicos. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis una lista de reproducción con todos nuestros vídeos de bola de hoja. Venga, usamos la habilidad para que se nos pare la bola. Mientras tengamos el aura, se nos va a quedar más lentamente. Ahora viene rápida. Vamos a ver. Otra vez estamos en duelo personal. Parecía otro que ha caído por ahí. Vamos quedando menos. A ver si conseguimos llegar al final. Usamos la habilidad. Mira, paramos la bola y la golpeamos. Y eliminado. Y vamos a ver si ahora tenemos suerte. Vale, parece que algo raro ha pasado. Algo raro ha pasado. Se ha parado la bola, chicos. No me la han jugado. Esta vez la suerte no nos ha acompañado en los combates. Pero si os han gustado los códigos y habéis disfrutado con nuestros emocionantes combates no olvidéis dejar un buen like. Y si aún no estáis suscritos al canal, ahora en la siguiente pantalla os dejo el logo del canal donde podéis suscribiros. Y además dos vídeos donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!